Ya hace más de 20 días que estamos con el paro y hace una semana que estamos en el municipio pacíficamente y ahora lo tienen cerrado bajo llave acá, estamos presos. Desde la municipalidad dicen que hicieron daños en el edificio, que también agredieron a algunos trabajadores, ¿esto es verdad? No, no, nosotros entramos tranquilos, o sea, daño a los trabajadores no hay. Es más, ella no tiene por qué tener la puerta cerrada porque es el municipio del pueblo, ella maneja la municipalidad, está aparte toda cerrada con llave, tiene a los compañeros que están trabajando presos de su libertad porque lo tienen cerrado con llave y bueno, ahora lo tienen a nosotros acá presos de la libertad nuestra. ¿Cómo pasó esto? Porque recién me mencionabas que no podías salir afuera a hablar o a dar entrevistas porque están encerrados, ¿esto es literal? ¿Están encerrados? Estamos cerrados, están todas las puertas con llave, no lo abren las puertas, estamos acá adentro. Esto según la intendente dijo que es un municipio de puerta abierta, la tiene bajo llave, parece que fuera la casa de ella y no del pueblo, entonces hoy estamos encerrados acá adentro. Y con respecto al reclamo que están haciendo ustedes, ¿alguna respuesta por parte de la municipalidad, algún pedido de reunión? No, ayer estuvieron en una reunión con el gremio Soyen, que no nos llegaron a ningún arreglo. Porque no quiere hablar con ATE. Porque no quiere tener diálogo con nosotros con ATE, pero bueno, nosotros hemos decidido en una asamblea junto con los compañeros de Soyen de seguir con la medida que tenemos y de profundizarla cada vez un poco más. ¡Gracias!